Rosa de invierno Si por ti río Mira si Te estoy queriendo Rosa de invierno Rosa de invierno Y me acomodo en tus labios Y si te extraño Y si te extraño De rodillo voy al hielo Si yo te pierdo Si yo te pierdo De rodillo voy al hielo Si yo te pierdo Si yo te pierdo Mira si Te estoy queriendo Rosa de invierno 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 Bendito Está